Y eso nos ha dado una experiencia que ahora los shows como son cortos, a veces nos tienen que bajar como a palo de la tarima, queremos seguir cantando, queremos hacer eso. Lo otro que eso nos sirve mucho es agarrar la disciplina, la música es un trabajo más, las presentaciones son un trabajo más, de llegar a la hora, de practicar, de no hablar antes de los shows y hay que prepararse, no más que todo. ¿De qué nos van a ir? ¿De qué nos van a ir? ¿Por qué será fuerte a más? ¿Por qué no el amor? Las presentaciones en vivo, básicamente lo que hacemos es mucha música, calidad, más que todo tratamos de llevar músicos que de verdad, sean maestros en esa tarima, que no veas improvisaciones, aparte, combinamos la parte coreografía con la parte de repente de que en otro tema te hacemos una balada o te hacemos de repente una salsa, pero que cada una tenga su identidad, o sea, no porque de repente yo tenga una coreografía en taca-taca, las salsas tienen que ser todas bailando y como moviéndose, o sea, hacer siempre en cada canción tener algo distinto. ¿De qué nos van a ir? Uno de los temas favoritos del disco que viene, se lo dedicamos a nuestra madre. Ella no lo sabe, pero el tema me dije. Más bien, ¿de qué estás? Si no, vamos para allá, ¿sí? Mi mamá y mi papá siempre, mi papá un poco menos, ¿no? Porque él siempre fue músico, pero mi mamá siempre nos jalaba las orejas deciéndonos, bueno, van a cantar, pero si estudian. ¿Cómo decirle a tu mamá que no hay otra persona igual, que nadie la va a reemplazar en una letra? Este tema se titula, para mí. De verdad siempre nos gustó la escuela y siempre nos gustó estudiar, pero la vocación, lo que nosotros amábamos era ser músicos, ¿no? Pero como todas mamás, siempre jalaba, quiero que seas médico, quiero que seas abogado, quiero que seas esto, lo otro. Y sí lo somos, yo soy abogado, administrador de la empresa, pero sí nos decía, bueno, si quieren ir a cantar el viernes, tienen que estudiar, sacarme buenas notas, tienen que hacer todas las cosas que tengan que hacer en la semana para que vayan a tocar los viernes o lo sea, donde ustedes quieran. De verdad que es la pasión de nosotros, ¿no?